Me siento como un semáforo en verde porque empiezan a cruzarme con el miedo así me pierden Lo malo de fallar la confianza es que aunque pagues confianza muchas veces ya no vuelve Y soy la clase de calaña que odiaría a tu gente por pensar lo que tú callas y exponerlo de frente Ya sé por qué mis letras son color transparente porque las crea mi conciencia y así es como se siente Con cuantos niños más hacerte el puro super MC apostando por un mundo que no apuesta por ti Mientras tú enseñas a partir el grumo en un DNI yo les enseño que busco un futuro lejos de ahí Ese es el hip hop por el que viví dejándome el cuello por el que sigo aquí de pie sin promotores ni sellos Alejado de la góndola de haters marineros que me disparan la pólvora que les vendí primero Represento lo que vivo, lo que hago, lo que intento, lo que escribo, lo que digo, lo que opino y lo que siento Y aunque quieran hacer sangre sé que debo dar ejemplo Vuestro enemigo más grande se llama cuestión de tiempo Si corto mis venas sangro formol y aunque me pongáis cadenas ya estoy fuera de control No compito con la escena del hip hop en español compito con unas cienas que quieren tapar el sol Ladran demasiado, dicen que nos pueden pero se quedan callados Ya dejé de lado todo el puto miedo que en su día tuve a fracasar Y ahora hemos llegado más fuertes que nunca y con más ganas de hacerlo sonar Es fuego cruzado y sálvese quien pueda porque aquí no dejamos jugar Detrás de mi sintaxis no hay hipnosis, amando mi sinapsis y temiendo a mi psicosis La vida es atractiva si sufre metamorfosis, la muerte es adictiva pero solo hay una dosis Si vienen con machete me los cargo, ya no tengo 17 pa' que juzguen cuánto valgo He pensado muchas veces en dejarlo pero escucho lo que ofrecen y alguien tiene que hacer algo Departo las palpitaciones a mi verso abstracto y el tacto de sus mil punzones me matan al acto Levanto las constelaciones de un mundo inexacto que capto como se compone pero no me adapto No voy a dar lecciones al artista más vendido, va a tener reproducciones si se va por ofendido Yo no cuento mis canciones, la vida que no he tenido, no busco que vean la herida, busco que sangren conmigo Porque vengo de la tierra que se labra con esfuerzo, allá donde la guerra se practica sin refuerzos Donde los bravutones se golpean uno a uno, donde los corazones llevan sangre en vez de humo Y aunque quieras, lo cambio mis harapos por tus sedas, el valor de mis palabras dicen más que tus monedas Recordando a Bicosí en esta línea que queda en honor a la verdad Aunque la verdad huela Ladran demasiado, dicen que nos pueden pero se quedan callados Ya dejé de lado todo el puto miedo que en su día tuve a fracasar Y ahora hemos llegado, más fuertes que nunca y con más ganas de hacerlo sonar Es juego cruzado, y sálvese quien pueda porque aquí no dejamos jugar